Vamos a empezar ahora, por ahi sale una pala Esta flojo vos Yacón, de piola Ni a palo gato, ni a palo Por que sos gordos Yacón? Preguntale al foco porque es gorda hermano, pregúntale Nada, si a vos te estoy preguntando Listo hermano, si el foco es gorda igual pues hueon Debe tener no se, una respuesta yo no tengo, foco Muerto, muerto Al toque, al toque Me elimino, me elimino, me elimino, dale Dale, dale, dale Mira, están los del teandre, los kilogatos en la partida No, este Yacón se hace tonto No comí el tema, no comí el tema Dale Yacón Me elimino, me elimino la lucha Dale, dale, dale Dale, dale Dale, elimines alguno Me elimino, al toque la conchita Dale, 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 dale Que sos, dale, vamos a salir a todos Dale, dale, dale Si va a ser re pollo, saco Creo Yo, hermano Esto es sin llorar Yo voy a jugar mi juego nomás Si la entro no Si la entro no Si la entro no Va a ser, va a tirar esta granada Debe ser, bro Yo voy a jugar mi juego, tranca Este puro que deja presionado Vamos a apuesta Vamos a apuesta Mándala, mándala Mándala, mándala Hermano, me llega a ganar Yo no juego más La pierna Vos le ganas ahí, Yacón No, bato Yo estoy flaco Dale La mando Estoy flaco, Pepe yo Mándala, mándala Vos avisame dentro de tu cuenta La manda Yo estoy flaco, Pepe Oye, que lo has comprado en esta DS? Es tu juego, Yacón Es uno versus uno Acá juegan Como quieren No, pero Que déte Que déte La primera Que no fly el corto Que no fly el corto Que no fly el corto Pesos pesa Vamos a grabar Vamos a grabar